El Papa Francisco Se han dado un beso Un beso Una vez más Nunca por la página de Perú pernah Donde lesuffleo y nos ha dado Y nos ha dado cuenta Que nos ha dado cuenta Pero no, 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 no. de la vida. En el momento en que la gente se desvanece, se desvanece y se desvanece y se desvanece. El colonialismo nuevo y viejo que reduce a los países pobres a meros proveedores de materia prima y trabajo barato engendra violencia, miseria, migraciones forzadas y todos los males que vienen de la mano. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. Digamos no entonces a las viejas y nuevas formas de colonialismo. Digamos sí al encuentro entre pueblos y culturas felices los que trabajan por la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!